Hola, esta es mi colección de cosas de Serena Gómez, parte número 7, de Serenator 8. Bueno, voy a iniciar. Esto que es, en una de las títas sería, pero no es de plástico, es para guardar cosas. Tiene esta foto de Serena en bikini, y dice SG y un corazón. Acá tengo estos cordones flúos. Esta foto dice Elena. Bueno, esto que ya les he mostrado, collar y todas esas cosas. También tengo esta foto de Bailor, el perro de Serena. Aquí tengo esto, esta foto de Serena. También tengo esto. Aquí tengo esto que dice Selena Fan, número 1, sele.g. Aquí cuando lo abres, dice como de los apagos que tiene, Sena, Selala, Segui, Sel, Sele. Un corazón y una carita. Camis Fan, número 1. Y un corazón. Bueno, aquí tengo una carpeta de MOA, de tela de todos los corazones. Aquí adentro tengo esta revista, que está en la etapa One Direction. Y trae de regalo sticker para la junia de One Direction, donde Serena aparece. Y aquí. Y aquí. Y aquí están los stickers, con todos los codos y mucho más. Acá tengo esta carátula. Acá dice Selena dibujos, Selena Gomez Love. Selena Gomez Love. Selena Love, yo. Selena, Celala, Segui. Selena, te amo. You're beautiful, que sería sos hermosa. Este póster de Selena Esto Selena in Paris Selena en mi biografía Dígame en la cama Gómez Y nada más Ahora vamos a bordar esto Todo aquí Acá tengo otra donde dice Ese es un corazón Y aquí dice Alex Rousseau Y aquí dice Alex Rousseau Y aquí dice Alex Rousseau Y bueno, son Esta carpeta Estas tres carpetas Las tres donde estén Esto Esto Y esto Bueno, espero que les haya gustado mi video Y ya saben que tienen que hacer